Funcionarios de la Contraloría de la República visitaron el Aeropuerto Las Brujas de Corozal para inspeccionar qué medidas se están tomando para controlar el coronavirus. Al parecer, concluyeron que el personal médico integrado por tres personas no cuentan con zonas de aislamiento, no tiene sistema de señalización y no cuenta con medición de temperatura. Según la Contraloría General de la República, el Aeropuerto Las Brujas obtuvo el mínimo puntaje en la inspección a las medidas que se están tomando contra el coronavirus. Uno es la calificación que le dieron al aeropuerto. Es de recordar que el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, decretó que los vuelos y embarcaciones marítimas que arriben al departamento quedaron totalmente prohibidos. La preocupación ronda aún más porque en las últimas horas se conoció cuál ha sido la movilidad en la vía aérea con viajes, por lo tanto la Contraloría hizo las respectivas visitas. Es de recordar que en Sucre aún no hay casos confirmados de coronavirus.